Vamos a hablar ahora también con Saúl. Saúl, ¿dónde estás? Aquí lo tenemos a Saúl. Saúl es profesor y violinista también ahí en Boston. ¿Qué también, cómo ves tú la situación ahorita para la música latina? En los últimos años hemos visto el crecimiento a nivel mundial. Simplemente en YouTube, esos últimos tres años, las canciones más populares han sido latinas. Para ti y para tus estudiantes, ¿cuál es ese mensaje? Bueno, mira, yo me dedico a un aspecto de la música que es casi desconocido en el mundo latino, que es la música de concierto, la música clásica. Y resulta que en América Latina tenemos una tradición muy rica de música de concierto que ya se remonta a los años de la colonia incluso, pero sobre todo en el siglo XX y siglo XXI. Y yo con mi grupo, Cuarteto Latinoamericano, llevamos ya casi 40 años explorando la música escrita por compositores latinos. Y es un ángulo latino, si quieres, pero es un ángulo que viene de la música europea. Entonces es muy interesante y cada vez hay más interés en esta música. Yo también enseño este tipo de repertorio a mis estudiantes, junto con Beethoven y Mozart, pero que conozcan también un poco de la herencia musical clásica latina. Me encanta porque sí la hay, la hemos visto, y como la comparte tú, bueno, yo que soy mexicana, también conozco mucho lo que ocurre en cuestión de la música clásica en México. Así que muchísimas gracias a nuestros invitados.